Por cuarta ocasión fue elegido Ediel Jiménez Oxté como secretario general del sindicato de hoteleros en las elecciones internas que se realizaron la noche de ayer, donde señaló que fue por mayoría arrasadora de votos que fue elegido nuevamente para estar al frente del sindicato por un periodo de tres años, hasta que se den con los tiempos para nuevas elecciones. También señaló que pese a los golpeteos que se dio en su contra en redes sociales, al final fue su desempeño en el cargo el cual le dio los resultados favorables. Sí, claro que sí, definitivamente la convocatoria fue hecha para la noche de anoche, martes 16 a las 11.30 horas como estaba previsto en la convocatoria, exactamente a esa hora dimos inicio con nuestra asamblea, pues la asamblea se demoró un tiempo en lo que también se leen las planillas y todo, pero pues afortunadamente pues contamos una vez más con el apoyo de la mayoría de nuestros agremiados. Déjenme comentarles que pues también el resultado fue abrumador, fue absoluto, una situación con el cual también estuve esperando que el compañero Arcángel reconozca esa misma noche que no tenía la simpatía, no tenía el beneficio de los compañeros, pero sin embargo el comité, el presidente y los escrutadores que sacaron esa noche para precisamente llevar la mesa electoral. Digo, ellos al final decidieron de que no era necesario contar, dado que ya la mayoría de los trabajadores habían expresado el respaldo hacia nosotros y podemos decirles que el 95% de los que acudieron la noche de anoche nos respaldaron para trabajar un periodo más aquí en el sindicato. Precisamente todo inicia hace aproximadamente 15 días, yo sí les quiero comentar que durante la última semana los ataques hacia nuestra administración, hacia mi persona por intereses ajenos a este sindicato se fueron agravando más, nunca contestamos porque tampoco queríamos caer en ese juego que sabíamos que esa era la intención, pero sin embargo el trabajo que hemos hecho es el trabajo que nos respalda, es la mejor carta de presentación que podemos tener ante los trabajadores, que anoche precisamente eso fue lo que lo que realizaron, no estuvimos repartiendo pancartas, panfletos ni nada por el estilo, el trabajo previo que se ha hecho este sindicato es lo que nos garantizó el triunfo para poder trabajar un periodo más. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.